Hola amigos, la película Venom Let Derby Carnage está a casi nada de estrenarse, incluso por ahí ya andan soltando spoilers, escenas posqueditos y cosas que ya se colaron, y también no podrían faltar los promocionales de cine, ya les mostré lo que se va a vender aquí en México que prácticamente es nada, pero bueno pues algo es algo, pero en otros países si están vendiendo algunos cuantos coleccionables, pero déjenme contarles que la situación es parecida a la de México, no están sacando coleccionables así como que muy impresionantes como vasos con figura, palomeras, caveros o cosas así muy chidas que digamos pues no, en la mayoría de cines del mundo son vasos, cubetas, cosas más sencillas, y eso les voy a mostrar algunos cuantos promocionales que se están vendiendo de Venom Let Derby Carnage alrededor del mundo, empecemos con Tailandia que se caracteriza por vender coleccionables muy chidos, en esta ocasión allá les van a vender la palomera de Venom, esa que nos vendieron aquí hace tres años para la primera parte de esta película, es exactamente la misma, el mismo molde y todo, solo le cambiaron en la parte de atrás, abajo de las letras de Venom le pusieron Let Derby Carnage, la que se vendió aquí en México decía solo en cines, es la que vendió Cinemex, se preguntarán por qué hicieron eso, pues es que allá no les habían vendido esa palomera en la primera película de Venom y es por eso que sus distribuidores tenían esa opción de ofrecerles ese coleccionable que está muy chido, pero pues que aquí ya conocíamos así que para ellos es la novedad, además que para los coleccionistas de ese país ya va a ser más fácil adquirirla y no van a tener que conseguirla desde aquí de México. En otros cines estuvieron vendiendo vasos sencillos, esos como los que aquí a veces suele vender Cinépolis o a veces Cinemex, en países como Argentina o Estados Unidos vendieron este vaso, un solo diseño con la imagen de uno de los postres promocionales o creo que el principal, ese que tiene a Venom desde la perspectiva de Carnage, mostrando ahí los colmillos, vasitos sencillos que ya quisiéramos que aquí hubiera vendido Cinépolis, más adelante les voy a hablar de eso, pero bueno, en esos dos países se están vendiendo estos vasos y en Rusia también hay vasos, solamente que esos creo que no son de plástico por las imágenes que estuve viendo y este video, creo que son de esos vasos desechables que te venden en cualquier cine, solo que con un diseño muy chido, a mi parecer mejor que el diseño de los vasos de plástico que les acabo de mostrar, me hubiera gustado que aquí se vendiera algo así pero en vaso de plástico, el diseño y el color está muy padre, pero pues no, ni modo, ahí así lo vendieron, pero creo que es en vaso desechable. En Brasil van a sacar así como que varios productos, como que llaveros, fundas para celular, bolsas y no sé qué tanto, aquí en la imagen se alcanza a ver todo eso y una cubeta palomera, igual cubeta sencilla, no sé si sea de plástico o desechable, pero bueno, es lo que van a tener. Y fuera de coleccionables de cine hay otro tipo de promocionales, por ejemplo, las bebidas energéticas, en varios países como que están sacando mucho esto de ese tipo de bebidas con temática de esta película, por ejemplo, chequen el diseño de este par de latas que sacaron en Asia, no estoy seguro del país, pero fue en un país de Asia, muy chido el diseño, con color rojo, con venom, con carnage y con esas letras asiáticas que todavía le dan un toque así como que más ad hoc con la película, muy buen diseño de latas, estas son mis favoritas porque les voy a mostrar otras, también estas son bebidas energéticas pero de otra marca y creo que se están vendiendo en Estados Unidos, igual el diseño es muy interesante, me gustan malas anteriores pero creo que esto no está nada mal, además esto como que lo vendían en una especie de kit con dos tipos de bebidas y en sí no trae ningún tipo de coleccionable, pero el diseño de estos productos no está nada mal, con los colores negro y rojo de la película de Venom y siguiendo con las bebidas energéticas pero aquí sí le agregaron algo, tenemos esta bebida que no solamente es energética sino que también tiene vitaminas, proteínas y no sé qué tanto, el chiste es que en donde están vendiendo esto, también viene como una especie de kit, pero lo chido es que con este especie de kit si te dan un coleccionable y es esta figura de Venom, es una figura pequeña, no está nada mal, igual me hubiera gustado mucho que aquí en México vendieran algún tipo de promoción así, bebidas tipo así como la de Monster o algo así por el estilo, hubiera estado de lujo y hablando de figuras muy parecida a esta, en un cine de Taiwán también están dando esta figurita igual de Venom, que igual hubiera sido más interesante que dieran dos figuras, una de Venom y una de Carnage, pero pues no, solamente les están dando esa figura, igual me hubiera gustado que aquí en México hubiera una temática parecida, que al comprar tus entradas te dieran una figura de este tipo, similar a lo que hicieron con Avengers Infinity War aquí en Cinépolis, que te vendían el ticket Thanos, que era una figura que por un precio más elevado te la daban con tu entrada de cine, algo así que hubiera hecho Cinemex o Cinépolis, pues hubiera sido interesante. Y finalmente lo que muchos de ustedes ya conocen o les he estado informando, lo de aquí de México, Cinemex sacó esta cubeta palomera igual con el mismo diseño que están sacando los vasos en algunos cines, de un póster promocional con Venom desde la perspectiva de Carnage, es una cubeta palomera sencilla de plástico normal como las que siempre sacan y también un par de tarjetas Cinefan, esas que tienen promociones, descuentos y otro tipo de beneficios, pues esas también las está vendiendo Cinemex, una con diseño de Venom y una con diseño de Carnage y finalmente Cinépolis que solamente vendió su boleto especial. Sí, Cinépolis ahora sí nos quedó a deber, recuerdo que en la película anterior si vendieron aunque sean vasos sencillos, pero esta vez no, solamente sacaron su ya tradicional boleto especial, que no es tan nada mal, es un boleto con diseño de la película, bonito, coleccionable para los que les guste coleccionar los boletos, pero pues fue el único que vendió Cinépolis de esta película. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Y adicionalmente les quiero mostrar también estos Customs que no son coleccionables de cine oficiales, sino que son modificados como la ya clásica palomera de Venom que transformaron a la de Carnage ahora que en Tailandia les vendieron este coleccionable de Venom, hubo muchos Customs de esta palomera en su versión normal de Venom, en la de Carnage y otras versiones muy chidas como todas estas que les estoy mostrando, unos diseños muy padres que hubiera estado de lujo que Cinemex o quizás Cinépolis hubieran vendido algo así de este tipo de Carnage o algo de Venom mejorado como lo de hace 3 años, pero pues no. Así que como ya se dieron cuenta, en casi ningún país sacaron cosas chidas, casi todo fue vasos, cubetas, boletos o cosas más sencillas. No hubo vasos con figura, palomeras u otro tipo de coleccionables más espectaculares que creo yo que sí se merecía esta película, pero quizás por la crisis de los cines, los retrasos y todo ese tipo de cosas que pasaron por la pandemia, pues por eso no ha habido coleccionables muy chidos que digamos. Se viene Spider-Man No Way Home, ya falta muy poco para que se estrene esa película, si quieren saber qué es lo que creo yo que van a sacar los cines, pues les dejo el video aquí arribita en comentarios para que le echen un vistazo. Por el momento eso sería todo amigos, así que nos vemos hasta la siguiente, chao. ¡Suscríbete al canal!